Antes de comenzar este vídeo queremos invitar a formar parte de la comunidad de usuarios Nvidia Chill hispanoparlante en Telegram donde ya somos más de 100 usuarios activos y donde estamos día a día resolviendo dudas y compartiendo conocimiento sobre esta plataforma. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy les traemos una mala noticia y es que se ha producido una oleada de baneos masivos en Pug Mobile por el uso de aplicaciones de terceros tales como Octopus Game Mapper o Pug GFX Tool. Como todos saben desde hace tiempo se ha requerido el uso de estas aplicaciones tanto para mejorar la calidad gráfica del juego así como también para poder hacer el uso de teclado y ratón o en su defecto Game Pack y mejorar así la experiencia de Pug Mobile. Pues el día de ayer 8 de octubre se empezaron a producir lo que son los baneos y pues ya varios suscriptores nos habían notificado de estos baneos y hoy lo pudimos constatar en la comunidad de Telegram que tenemos del canal y pues varios usuarios han sido afectados por este baneo el cual es por 3.650 días algo así lo que equivale a 10 años de baneo es algo totalmente absurdo y pues ya así como Pug Mobile también ya anteriormente se había presenciado la restricción del uso de Octopus en otros juegos como el caso de Hopeless Land el cual ya habíamos traído anteriormente al canal y mediante una actualización reciente del juego ya no permite hacer el uso de esta aplicación de Octopus Game Mapper alegando que es una violación a los derechos a las condiciones de uso y términos del juego y pues no podemos ya hacer uso de Octopus en este juego y también suponemos que esto va a ir en modo progresivo van a ir restringiendo el uso de Octopus en muchísimos juegos recuerden que Octopus es una aplicación que ha ido con el tiempo actualizándose ahora también tiene una modalidad de pago y que pues bastante que nos resolvió en su momento porque nos permitía hacer un completo mapeo como ninguna otra aplicación así también permitiéndonos poder combinar teclas y pues para Pug Mobile era perfecto porque podíamos hacer el uso de Game Pack sin quedarnos cortos con los comandos recientemente NVIDIA ha lanzado una en su última actualización de sistema de la NVIDIA Shield TV lo que viene siendo una aplicación para mapear llamada Shield Game Mapper la cual podemos ahora activar o desactivar mediante las opciones de desarrolladores y que para Pug Mobile ya viene por defecto totalmente configurada esta aplicación se encuentra en periodo de prueba y no podemos hacer uso de ella con total normalidad es decir no podemos modificar los comandos que ya vienen preestablecidos en pantalla pero ya en muchos juegos viene totalmente configurada por lo que para Pug Mobile es la principal novedad que nos ha traído NVIDIA para la Shield TV y como pueden ver acá en pantalla yo me encuentro jugando Pug Mobile con el Shield Game Mapper y no tenemos que hacer o abrir una aplicación externa simplemente iniciamos el juego en la Shield TV iniciamos el juego directamente y ya automáticamente el Shield Game Mapper entra en acción para los que usaban Octopus o para los que estaban ya acostumbrados al Game Pack nosotros desde acá de verdad de corazón les recomendamos si no les fue baneada su cuenta en el caso de nosotros no fue baneada ya nosotros teníamos bastante tiempo sin usar Octopus pero si bien es cierto estábamos usando Pug GFX Tool para agregar solamente sombras al juego ya que usando el Shield Game Mapper no podemos subir la resolución porque nos descuadraría todo y si en el editor de la Yo del juego movemos los comandos de la pantalla táctil no quedaría completamente mapeado por lo que Nvidia ha hecho un gran trabajo y nosotros les pedimos de corazón de verdad que prueben esta modalidad de teclado y ratón porque va estupendamente en Pug Mobile y por lo menos yo era uno que siempre renegué de los controles teclado y ratón y siempre estuve acostumbrado por años al Game Pack pero ya me he convencido de que esta es la mejor opción para este tipo de juegos y como lo están viendo ahora en pantalla prueben el juego en primera persona Pug Mobile en primera persona me parecía un total asco con el Game Pack y es una modalidad que casi no usaba pero que ahora con teclado y ratón gracias al Chill Game Mapper para la Shield TV de verdad que es una experiencia única y pues otro detalle curioso es que Pug Mobile no puede ser grabado con el grabador de Nvidia Share ustedes saben que es el que viene integrado en la Shield TV y que han regresado ahora en la última actualización de sistema pero por alguna extraña razón ya hemos hecho muchísimas pruebas y Pug Mobile no puede ser grabado con este grabador por lo que para este video tuvimos que recurrir a AZ Screen Recorder y pues hacer unas cuantas conexiones con la PC para poder grabar el audio interno y pues aquí les traemos este video de verdad recomendamos muchísimo el uso de Chill Game Mapper si les banearon su cuenta pues no queda de otra que abrir una nueva y recomendamos encarecidamente no usar aplicaciones de terceros como Pug GFX Tool o alguna otra app de terceros que sea de GFX Tool que sirva para mejorar los gráficos pero no sabemos también por qué este afán de los desarrolladores de Pug Mobile o si es la gente específicamente de Tencent Games que quieren bloquearnos la calidad gráfica porque sabemos que el Tegra X1 podría mover este juego en HDR y con todas las capacidades técnicas en alto pues recientemente ya Nvidia se puso manos a la obra y nos ha traído una compatibilidad un poquito más grande de Pug Mobile para la Chill TV y entonces la última actualización de sistema ya nos trajeron lo que es el Short Q directo ya podemos instalar el juego con total normalidad y nos saldría el Short Q lo que es el acceso directo al juego sin usar aplicaciones de terceros y aparte nos han traído lo más importante que es el Chill Game Mapper como pueden ver en pantalla viene configurado de la mejor manera la experiencia es única y pues nosotros acá no creemos que el Chill Game Mapper siendo oficial de una compañía tan importante como lo es Nvidia nos vaya a traer problemas el uso de esto ya sea para Pug Mobile y que nos vayan a banear posteriormente porque estamos ejecutando el juego directamente y aparte que suponemos nosotros que ya esto estuvo acordado entre Nvidia y la gente de Pug Mobile entonces a tomar cartas en el asunto y como les dijimos anteriormente pues les recomendamos el uso del Chill Game Mapper para Pug Mobile con los gráficos por defecto que nosotros esperamos en próximas actualizaciones tomen en cuenta el poder del Tegra X1 y ya sea compatible con Pug Mobile y podamos subir los gráficos sin el uso de aplicaciones externas por ahora es todo me despido si fuiste baneado deja tu comentario acá si no lo fuiste también recuerda dejar tu like nosotros como ya les dijimos no fuimos baneados porque ya teníamos tiempo sin hacer el uso de Octopus y pues ya no estamos usando las aplicaciones de GFX Tool ya nos tendremos que acostumbrar así el juego no se ve tan mal pero carece de sombras y bueno no olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho apóyanos y también puedes formar parte de la comunidad en Telegram donde ya somos más de 100 usuarios activos también puedes apoyar nuestra página en Facebook nuestra página en Twitter y también estamos en Instagram será hasta una próxima oportunidad y y y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!